Algo que se llama la cumbia de los carnavales ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Venga, los saludos para las chicas 13! Que ya se encuentran presentes desde Santa Anita ¡Venga para Maricel Lucecita para Marilla Alice, chicas 13! ¡Fernita, Laura, la chiquita, chiquitita! ¡Aquí viene Miriam, Vane, Paola, Vane, Chispita, Sofie! ¡Hale, la famosa flaquita! Para sus discípulos Acompañados del sonido Ryzen ¡Ay, Dios! ¡Vamos a bailar! ¡Venga para los vatos locos! ¡Muy locos! Ya llegaron vatos combat La gente de la Magdalena Atlantelunco Barney Jr. Reina, Reino, Cari Rubano, Kendra Bebé, Juanito, Maníaco, Chaparro 16 Allí niños de Inamor La loca Annalida ya ¡Vamos a bailar! ¡Kensi, Kensi, 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 Kensi! ¡Venga los tambores! ¡Chulo mis tambores! ¡La cumbia carnavalera! ¡Kensi, Kensi, Kensi! Esa noche para los vatos de la bella Francia Venimos porque nos gusta Nadie nos asusta, niños malditos El barrio Distengo Hipi, Feno, Gato, Roñas Camicharro Suricata, Chino Calavera Espera, Sano, Pepe, Peno ¡Kensi, Kensi! ¡Vas allá! Ya venimos, ya llegamos Ya nos reportamos las mejores organizaciones Mamatla, Certo, Trece Vatos, Rotos Santaneros Bili, Loca Flaco, Caster Boca, Toro, Gato y el Mandel El Pepino y el Poca Pulga, Pelón Chuki Gatillo, Chompiras Rivo, Lalo y el Pantera Mérgida, Borrero ¡Kensi! ¡Vamos allá! Mientras el popo echa Profumarola, sonido, Chensi Toca sus mejores rolas Llegaron mis aijados De la calle Benito Juárez Del barrio de Locote Motabel Sergio Tortuga El bombosísimo Cholote Demas, Pancho, Brando, Pollo y Sal ¡Kensi! ¡Vamos allá! ¡Chula, mi cumbia! ¡Échale sabroso! ¡Ya llegó toda la encantamanía! ¡Chicas trece! ¡Luisecita Mari! ¡Vitzer Pane! ¡Alma Lupita! ¡Emil y Lores! ¡Auclucidad del vampiro! ¡Todos los que mandaron! ¡Chamacos locos! ¡Muy locos! ¡La banda que sigue haciendo historia! ¡Prata, Yoma, Chapaneca! ¡Salan, Elpiña, Chango, Nacho, Congo! ¡Negro, Zucarita, Elbichanch! ¡Rimico, Tobin! ¡Berrito! ¡Chile, Burro y Alemán! ¡Fuero, Máquina, Choc y Chamoy! ¡Guachón, El Polvorón! ¡Marión y Rigoja! ¡Chado, Pariente! ¡Gocay, El Bayo! ¡Vivorín! ¡Chapi, Chagol! ¡Hulga, Moreno! ¡Hasta la maldita Zaragoza, papá! ¡Donde se baila y se goza! ¡Se chica de esa cosa apestosa! ¡La disfrutan como una vieja bien sabrosa! ¡Ay, Dios! ¡Para difusión Solidera TV! ¡Ch-Ch-Ch-Ch-Ch-Ch-Ch-Ch-Ch-Ch-Ch-Ch-Ch-Ch-Ch-Ch! ¡Vámonos a bailar! ¡Para las chicas de ese! ¡Todos sus discípulos, publicidad de vampiro! ¡Ch-Ch-Ch-Ch-Ch-Ch-Ch-Ch! ¡Vámonos a bailar! ¡Llegaron perros del mal tirando barrio! ¡Prasos locos! ¡Dacian brinando! ¡Pura, pua! ¡Pero Barraca, Choky! ¡Todos los que faltaron! ¡Ch-Ch-Ch-Ch-Ch-Ch-Ch-Ch-Ch-Ch-Ch-Ch ¡Vámonos a bailar! ¡Cómo lo dice! ¡Échale bonito! Con la garra de un tigre ¡En la fuerza de un león! ¡Se presenta la mejor organización! ¡Anónimos 13! ¡De corazón! Marucha, mojo, burra, gato, colomejo Cangas, bocina, besiuda Chepo, ratón La reforma, la reforma Es el chano y el bizcocho Y el pocholo Esa noche publicidad Es cotorrito Vamos allá Rifle, cañón y escopeta Contigo se presenta De esa canzón, tetla El famoso Freddy y el Leonardo Leopas, puna El Mateo, con los macanas Chucky, pirata Palave Papurrín, el José Gari Chaba ver en el idioma Soledad, don el viejo, Luis Sanque Gari, todos los bandos locos De esa canzón, tetla Chulada Para mi huicholita que hoy nos acompaña